Siguiente pregunta, Jesús Rodríguez de la Radio Comunitaria Líder. Buenas tardes, saludo a toda la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tengo una pregunta que nos inquieta y es lo siguiente. En varios municipios existe el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela y existen también algunos candidatos pertenecientes a las fuerzas revolucionarias, algunos pertenecientes al gran polo patriótico. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista Unido de Venezuela para lograr la unidad en base a una sola candidatura? Y con respecto a la primera pregunta, muy buena tu pregunta, nosotros tenemos nuestro candidato, respetamos profundamente el gran polo patriótico, el presidente Maduro ha hecho un llamado. Muchos compañeros acudieron a ese llamado y están acudiendo a ese llamado, a ese llamado. Un llamado de unidad. El llamado que hizo el comandante Hugo Chávez el día 8 de diciembre. Unidad, lucha, batalla y victoria, una orden nos dio Hugo Chávez. Y habrá, y dijo ese día también algo así como, habrá quienes se aprovecharán, intentarán aprovecharse de nuevas situaciones. La unidad es la unidad y hay una realidad política. Nosotros reconocemos los liderazgos. Donde hay un liderazgo de un partido aliado, lo reconocemos, nosotros no tenemos problema. Eso no tenemos problema de ningún tipo. Ahora, lo que no deben, y no es sano, es que ataquen al PSUBE, porque el PSUBE tenga candidatos en todos los municipios. Es el partido más grande de Venezuela y es el partido más grande de América. Vamos a atacar a nosotros. Nos acusan. Nos acusan Jesús. Ya van a terminado, ¿qué pasa? Entonces pone bueno. Nos acusan Jesús, a nosotros, de imponer candidatos. No. Nosotros tenemos un candidato que es el resultado de un liderazgo en un municipio. Ahí está, lo ponemos a la orden. Alguien me dice, yo tengo un liderazgo mejor que ese. Vamos a ver si es verdad. No es verdad. Porque me vas a atacar. No necesitas atacar al PSUBE. Nosotros no vamos a atacar a nadie. No vamos a caer en descalificación de nadie. De nadie. Al contrario. Queremos sumar, y ojalá, el 10 de diciembre estemos todos unidos, como mandó Chávez. Como mandó Chávez de verdad. No como mandó Chávez cuando me conviene. Y cuando no me conviene, no lo hago. No se trata aquí de que nosotros somos los más grandotes. No. Nosotros le abrimos espacio, en verdad. Lo hemos hecho, Jesús. Lo hemos hecho y lo hemos conversado. Lo que no es lógico es que usted me quiera poner un candidato en el municipio Miranda, aquí en el estado Anzuategui, y me lo traiga desde el estado portugués. Porque la gente va a preguntar, ¿y este de dónde salió? ¿O esta de dónde salió? No es lógico, ¿eh? No es bueno. No es bueno para la política. Formen sus cuadros en los municipios. La revolución ha permitido eso. ¿Cuántos liderazgos han surgido en cada municipio? Uno se queda gratamente sorprendido. Que para escoger un candidato haya que buscar entre 20. Entonces, ¿cuándo es triste? Que para escoger un candidato tú tengas que buscar en las filas de un compañero. Porque tú no tengas. O en las filas de la oposición porque tú no tengas. O en las filas de uno que estuvo aquí hace 20 años y robó como un loco porque tú no tengas. Y ahora terminen apoyándolo. Eso sí es triste. Les dediquemos, nos pueden formar cuadros. Eso fortalece la revolución. Nosotros nunca le hemos oído a eso. Ojalá, mira. Ojalá. Hiciera una elección y haya ocho candidatos, todos de la revolución. Nada de que gane el mejor, que empuje para la revolución. Eso no nos ha afectado a nosotros nunca. Ahora nosotros hacemos una propuesta. Y lo hemos dicho. Por ejemplo, que anda por ahí en Boca, Erika Faría, Maracaraca. Erika Faría es la candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas. Es más, nosotros decimos, la candidata de la revolución en Caracas. Y la apoyamos y la respaldamos. Tremenda camarada es Erika Faría. Tremenda camarada. Formada políticamente. Estuvo con Hugo Chávez ahí. Cerquitica. Extraordinaria alumna del comandante Hugo Chávez. ¿A qué es lo que tienen en contra de Erika? Cuidado que sea machismo. Típicamente caraqueña. Caraqueña de San Juan. Nadie puede decir, cuidado que sea machismo. Entonces, comienzan a atacar solo por atacar. No, dale, eso no es bueno. No es bueno. Que presenten su nombre y sus candidatos. Y el que tenga fuerza, se midió y listo. Y si gana, lo felicitamos y vamos a seguir empujando por la revolución. Nosotros vamos a pelear con nadie. ¿Sabe con quién vamos a pelear? Con los amarillos, con los blancos, con los anaranjados, con los aguaitos, con los fascistas. Con eso sí. Pero con el imperio, claro, que es el jefe de ellos. Pero con los aliados, no, no, no. A mí no me invita a empezar a pelear que yo no voy. No voy. Ni de lejos quiero verlo. Con los aliados vamos a empujar la revolución. a apoyar al presidente Nicolás Maduro con toda la fuerza para salir adelante. Para salir adelante. Gracias.